Además de todo lo que es investigación, de todo lo que es ese trabajo científico, en este último periodo se ha unido a esta fundación algo muy importante, y es la acción social, la acción social encabezada por una mujer fuerte, que muchos de vosotros los que estéis aquí tuvisteis la suerte de conocer, que yo ya para mí, aunque no la conocí personalmente, ya forma parte de este círculo en el cual trabajamos día a día en lo que es la Fundación Hospital Provincial, y que fue Eva. Eva fue una mujer valiente que se enfrentó a una enfermedad importante y que vio que había una necesidad social que atender y que tocó a las puertas de la Fundación.